Carlitos, hay que bailarle ahora, compadre. Hay que darle con todo. ¡Arre, macho! ¡Venga, doctor! ¡Arre, viejo! ¡Chiquilla! ¡Eso es un pacartista, salaria! ¡Arre, macho! ¡Eso! ¡Súbela! ¡Súbela! ¡Encordalo! Cerca de la playa, yo conocí a una mujer, me dijo su nombre, oye que bello, Isabel. Gustas, vamos juntos, tú eres la chica que soñé, con tus ojos verdes y tu mirada angelical, ¿quién es mi chica ideal? Ojos de cristal, en aquella playa, lo podré olvidar. Fui chica ideal, ojos de cristal, en aquella playa, me logró conquistar. Cerca de la playa, yo conocí a una mujer, me dijo su nombre, oye que bello, Isabel. Gustas, vamos juntos, tú eres la chica que soñé, con tus ojos verdes y tu mirada angelical, ¿Quién es mi chica ideal? Mi chica ideal, ojos de cristal, en aquella playa, me logró conquistar. ¡Arregachón! ¡C Hermoso! ¡Chiquillas! ¡Sí bale! Muchas gracias muchachos Gracias, que Dios los bendiga Muchas gracias a todos Gracias de verdad Muchas gracias